El Ibardo Gaviria Pinzón ha denunciado lo que para él como veedor ha sido abuso por parte de Cormagdalena. Según él, desde hace dos años es el coordinador de dicho comité creado por la Contraloría y el Programa de Corrupción para los Países Bajos. Afirma que Cormagdalena no tiene en cuenta las comunidades y que siempre trabaja sin socializar, ni siquiera con el comité. Porque nosotros siempre hemos querido incidir y Cormagdalena no nos tiene en cuenta como veedores ciudadanos. Segundo, ese ha sido el problema porque Cormagdalena y todas las entidades públicas no socializan con las comunidades y ahí es donde nos estrellamos o nos ponemos en cuestiones porque no se hacen las cosas bien. No obstante, señala con registro fotográfico colectado a lo largo de los años situaciones que han debido afrontar los pobladores a la ribera del río, hechos de los cuales aún no se recuperan. Bueno, ese daño específicamente es en el sector de la ganadera, en el municipio de Yondó, donde en el año 97 Cormagdalena hizo unos dragados que impactaron a 20.000 hectáreas y a un centenar de familias que hoy esperan, con esperanza y con fe, que sean mitigadas a través del Estado, con el municipio, el Departamento de la Nación y el mismo Cormagdalena y Corantioquia. Sostiene que de nada sirven las instalaciones de Cormagdalena en Barranca Bermeja y que no hay un compromiso por el desarrollo. No se han arrendado la mayoría de los locales porque son muy excesivamente caros. El Florentino Ariza y Cormagdalena tienen una deuda con Yondó y con Barranca Bermeja para tener un ferry como el que tuvo la Chil Cóndor para pasear a nuestros turistas de Barranca Bermeja y la región en la zona. Entonces, eso es lo que debe hacer Cormagdalena, arreglar los puertos. El muelle es un desastre. El puerto multimodal ni se diga. Las comunidades de toda esa zona han sido afectadas. Sus declaraciones se conocieron tras la asamblea informativa que se cumplió por parte de la entidad la mañana del miércoles.